Paseo en bote Hoy es domingo de Pascuas A ver, ¿no? Se están comiendo muchas frutas Y acá también están unos toboganes Eléctricos Con agua Para que se resbalen los chicos Mira qué rico Las palmeritas Y un sol Maravilloso Bueno Falta poquito para que regrese Y termino con nuestra bandera De Perú ¡Au fíjense!